Gracias a ustedes amigos periodistas por su visita, de todas maneras ya que estamos en una fecha tan especial como es actualmente el aniversario de nuestra querida provincia de Cañete, la Villa de Santa María de Cañete. Es que en este 30 de agosto que cumplimos un aniversario más, darle un feliz cumpleaños a nuestra provincia con el apoyo de cada uno y todos sus hijos y que todos queremos hacer una provincia más grande, más generosa y más humana para todos los cañetanos. Feliz cumpleaños Villa de Santa María de Cañete. Bueno, saludar a todos los cañetanos nacidos, los residentes, los pasajeros de Cañete, una ciudad o una provincia de tanta riqueza agrícola, tanta riqueza del tipo de gente que tenemos aquí. Y bueno, saludar a todos los cañetanos por estos 460 años de fundación. Muchas gracias y un saludo de la Veterinaria de la Torre de Cañete. En este día muy especial, nosotros, la institución educativa 2190, unidos con los padres de familia, los maestros, maestras, todos los niños y niñas de esta institución educativa, en nuestro 460 aniversario de nuestra provincia de Cañete. Saludarlo y, pues, felicitar muy especial también al alcalde, a los presidores y a toda la comuna, porque es nuestra provincia, la cual nosotros amamos. Y damos gracias a Dios, porque tenemos un valle bendito, un valle fértil, que cualquier otra provincia no lo tiene. Entonces, ¿cómo no agradecer a Dios por esa bendición que nos da? Estamos celebrando, pues, un aniversario más de la creación política acá de Cañete. Porque todos tenemos que estar, que en su provincia, quizás, un año más, desde que los primeros forjaron las viviendas, quizás, desde sus empresas, todo, y ha hecho que Cañete sea una provincia muy hermosa, muy linda, reconocido porque hay frutos de grandes deportistas, el arte negro y muchas cualidades que tiene la provincia de Cañete. Saludar a todos, a todas las autoridades y a todos los que nos consideramos cañetanos y vivimos acá para sacar adelante nuestra provincia. Quiero saludar y felicitar por el 460 aniversario de la Fundación de la Vida de Santa María de Cañete, del cual he tenido el privilegio de ser invitado exclusivamente, especialmente, para participar en este tipo de conferencias. Pues, muchas felicidades a mi pueblo, mucha felicidad a toda la comunidad que nos está escuchando y que sean unas felices, pues, muy felices fiestas.